Sí, el domingo 5 de mayo se festeja, se celebra el Día del Celiaco. Y digo que es un agasajo, que es un celebro, que es un día festivo, porque esta enfermedad celíaca es una enfermedad, digamos, buena, que nuestra medicación es la dieta, digamos, los alimentos que consumimos libres de gluten. Y en ese sentido, ¿en Avellaneda se está preparando algo? Sí, en Avellaneda el domingo a partir de las 5 de la tarde va a funcionar una carpa con productos, sin TAC, que los participantes, la gente que concurra a la plaza puede degustarlo. Pero lo importante de esta convocatoria es que la gente comience a tener conciencia de esta enfermedad que crece año a año. Por ejemplo, para aquel que nos está ahora observando y dice, bueno, ¿cómo yo me doy cuenta si soy celíaco? Bueno, la verdad que es una enfermedad difícil de diagnosticar, es decir, relativamente nueva. Entonces, como los síntomas son tan variados, se hace difícil el diagnóstico. Pero sí, sí hay, a pesar que no en todas las personas son los mismos, hay síntomas como diarreas crónicas, porque el intestino hace un rechazo a esa proteína que tienen las harinas de trigo, de avena, cebada y centeno. Escaso crecimiento, es decir, el niño no crece. Desnutrición, descalcificación de los huesos. Hay varios síntomas. ¿Y las personas mayores? Bueno, ahí está la importancia del diagnóstico precoz, porque las personas mayores pueden llegar hasta la muerte sin diagnosticar, porque se van asociando con otras enfermedades más graves y que puede ocasionar la muerte. El médico, digamos, los especialistas van derivando al paciente y no llegan a un diagnóstico certero, porque la única certeza la tiene la biopsia. O sea, que es una enfermedad, entonces, con estos síntomas que usted mencionaba antes, ¿hay que concurrir al médico? ¿Cuál sería un poco esta tarea preventiva que se quiere hacer también? Bueno, por eso el 5 de mayo, que es nuestro día, que partió de la idea de un médico en Europa, sí, pero de un médico argentino, partió la idea de este festejo. ¿Por qué? Porque hay que concientizar a la gente e informar. La información es importante para el diagnóstico precoz. Entonces, la persona que vaya a la plaza ese día va a poder, no sé si va a comenzar a prestar atención a los síntomas que tienen sus hijos, sus familiares o la misma persona. ¿Y la celiaquía, entonces, qué es? ¿Es un rechazo a qué? Bueno, la celiaquía, la verdad, depende de algunos médicos. Por ejemplo, el presidente de la Asociación Celíaca Argentina, entiende, el doctor Cueto Rúa, entiende que no es una enfermedad, es un modo de ser como se puede ser vegetariano. ¿Por qué? Porque nuestra alimentación es especial y entonces es como una filosofía de vida, de alimentarse bien. Pero en realidad, los médicos que entienden que es una enfermedad, es una enfermedad hereditaria, es inmune, es que puede presentar distintos síntomas, pero con una dieta adecuada, libre de gluten, podemos llevar una vida sana y normal. ¡Gracias!